Donde mantener la gobernación es tarea fundamental. Si la derecha obtuviese alguna victoria en alguna gobernación, no tengan dudas que la utilizaría para conspirar contra el gobierno bolivariano. Hoy, y lo digo responsablemente desde Nueva Esparta, la derecha tiene un alto riesgo. El alto riesgo es que la revolución bolivariana gane las 23 gobernaciones en toda Venezuela.